¿Cuántas cosas dejó flotando la charla con Giacobbe? Lo tenemos a Ramiro en Castineira. Ramiro, querido, gracias por estar allí en este primer programa de La Trinchera. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás? Vos sabés que me encanta charlar con vos, porque vos sos... Siempre pongo el ejemplo de... Cuando hablo de estos temas lo pongo a Castineira como ejemplo. Hay médicos, cuando vos llegás después de pegarte un palo en la ruta, ¿viste? El médico que te opera no puede sensibilizarse con la situación, o sea, tiene que operar, o sea, tiene que analizar lo que tiene ahí adelante y tiene que decir rápidamente, bueno, hay que cortar por acá, hay que operar por acá, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, mientras te está mirando y te está operando tiene que dirigir al equipo, el anestesista, los instrumentadores, el tipo no puede sensibilizarse con la situación. Y cuando vos hablas de economía, sos ese médico, ¿no? Vos vas al hueso, vos decís, bueno, tengo esto, hay que operar así. ¿Me equivoco mucho o no? Creo que sos así. No, a ver, soy crudo y directo, eso no hay duda. Soy crudo y directo, pero por dos cuestiones. Uno no es por falta de sensibilidad, es justamente lo que es lo contrario. Porque voy al... Imaginate en esa misma situación y en ese mismo ejemplo. El doctor dice, mirá, si no hacemos esto, te morís directamente. Se muere, claro, claro, claro. Entonces, no es que el sanguinario corta, amputa por alguna pierna. Claro, porque es ya que el destripador. No, 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 porque el tipo se está intentando salvar la vida. Claro, entonces, creo que viene por ahí, ese es un punto. Y segundo, creo que todavía también más importante, un buen diagnóstico es lo que nos va a permitir salir de esto. Porque lo que falta en la Argentina es el diagnóstico. O sea, todavía hay gente en la sociedad que no se dio cuenta que lo peor que le pasó a la Argentina en democracia fue el kirchnerismo. Entonces, la falta de un buen diagnóstico no te permite encontrar la salida. Por supuesto, estás de acuerdo con el diagnóstico del presidente. Yo decía para mí, a nivel diagnóstico, después discutimos la salida, pero a nivel diagnóstico, cuando mi ley te plantea cómo estamos y por qué estamos como estamos, es irrefutable. Mirá, es decir, quizás para nosotros es irrefutable. Escuchá a otras campañas y vas a ver que te van a decir que no, que fueron muchas medias verdades, o cuando se le dicen suave, o directamente mentiras, o exageraciones. Por eso te digo que el primer punto para salir de una situación de datos fácticos, a ver, la Argentina sin la democracia tiene la inflación más alta del mundo. Eso, no es menor ese punto, porque inflaciones de tres dígitos, pero solo tienen países que fueron avasallados por una dictadura o un régimen totalitario, no en democracia. En un país se comió el 100% de sus reservas del Banco Central. Nadie las deja en terreno negativo. Brasil en este momento tiene 250.000 millones de dólares en la reserva y gobierna Lula. No es que fue y se morfó todo. Entonces, puntos mínimos, decís, pero pará, no tuviste el más mínimo de coros en el manejo de la cosa pública. O sea, llevar de la inflación, o sea, no había inflación, se va al kirchnerismo y estamos otra vez en una hiper. Bueno, vamos a sacar una conclusión. Algo se hizo mal. Se hace 12 años que no se crece, 12 años que no se crece. Antes de que llegue Macri, para que tomemos y mención de lo que hablamos, antes de que llegue Macri, hacía cuatro años que la Argentina ya no crecía. Entonces, es mínimo decir, mirá, me parece que el buzón que nos vendieron, que era el Estado presente y que con esto íbamos a hacer potencia, íbamos a terminar siendo Noruega, y terminamos la puerta de ser Venezuela. Es por ese punto, ¿no? Pero bueno, por suerte, las elecciones, un timonazo, un cambio de rumbo, un abortar el proceso a la cubanización que tenía la Argentina, y ahora estamos en el medio del timonazo para no pegarle al iceberg, y obviamente alguno dentro de los camarotes te dice, che, pero se mueve mucho el barco. Y sí, hermano, estamos pegando el timonazo para no pegarnos de frente contra una situación crítica, la puerta aún ahí, pero sí que sí, se mueve el barco. Ramiro, ¿cómo te va, Raúl Baje? Te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, vos sabés que se llegó a comparar, no sé si inclusive lo hiciste vos, pero escuché por ahí que de alguna forma después de la dictadura de Franco, en España se hizo el pacto de la Moncloa para reconstruir el país, y de alguna forma se comparaba este pacto de mayo, que después de 20 años que hicimos se realiza este pacto para reconstruir el país. Lo que está claro, que esto desde la política puede ser, pero desde la economía, y ahí viene la pregunta, España ha estado viviendo en un estado de bienestar, o se estaba empezando a vivir en un estado de bienestar, y nosotros estamos con un 50% de pobreza. Digo, ¿funcionará la política a partir del resultado económico? ¿Vos qué pensás respecto de eso? A ver, primer punto, esa comparación, estoy en una de mis tantos tweets que suelo tirar, y no estoy el único que llegó a comparar. Sí, sí, lo escuché varias veces. El pacto de la Moncloa, compararlo al pacto de mayo que estamos por hacer. Decía, España, después de décadas de dictadura, franquista, cuando vuelve, retorno a la democracia, después de que se quedó hasta que murió, así que fue hasta en 1979, cuando... Murió en el 75, sí, sí. Murió en el 75, y bueno, se termina toda su locura en el 79, pero bueno, ahí es cuando se hace el pacto de la Moncloa como para, después de la destrucción, y que había hecho el franquismo, volver a la democracia, y poner los pactos, lo básico, como para que los partidos políticos digan, bueno, de acá para adelante, muchachos, el resto podemos discutirlo, pero estos van a ser la base de la nueva España. Vos fíjate que Argentina, estamos a las puertas del pacto de mayo, donde vos fíjate que la destrucción de las ideas más básicas es tan elemental, que el primer punto, el primer punto que ponen en el pacto de mayo es no robarás. Es decir, se respeta la propiedad privada, y se respeta la propiedad privada desde el sector público, porque acá el sector público se utilizó para robarle a los argentinos. Cuando hablamos de la estatización de las AFJP, fue, por ejemplo, usar todo el aparato del Estado para robarle los ahorros a los argentinos que tenían en el sistema AFJP. Bueno, mirá, no parece lógico usar el Estado para salir a robar. O, por ejemplo, cuando el Estado argentino salió a expropiar YPF, que ahora nos quedan dudas, que puertas adentro se llamaba estatización, pero fronteras afuera es actuar, esa forma que hizo la Argentina se llama expropiación. De hecho, perdimos un juicio por ni más ni menos que 16.000 millones de dólares. Entonces, el punto uno es que no robarás, vos, ¿de dónde venimos? O sea, es lo mismo andamiento que estaba eso, y nosotros, después de la destrucción de las ideas más básicas que hizo este país en las últimas dos décadas, que tenemos que volver a lo básico. A ver, pará, a ver cómo se están los cordones. ¿Cómo ahí? En esa etapa de la vida. Pero bueno, son de los 10 puntos, algunos tan básicos como esos, otros tan elementales como, escuchame, hermano, hay que tener un Estado en la magnitud suficiente de que no mates al sector privado de impuestos, y en la magnitud suficiente de que si lo mataste a impuestos, después no sigas emitiendo dinero, porque si no, no solo lo tenés ahogado al sector privado de impuestos, sino que encima le tenés que ponerse encima todo el proceso hiperinflacionario. Son cuestiones elementales las que son los 10 puntos, 6, 10. Pero vos sabés que el kirchnerismo, desde mi punto de vista, hablo yo acá en esta mirada, es profundamente antidemocrático. O sea, les gusta la democracia siempre y cuando estén ellos en el poder. Cuando no están, no les gusta más la democracia, y entonces hay que voltear al gobierno. Hasta hace unos días atrás, hasta algunas horas antes de que hablara Milley, el operativo helicóptero en redes sociales era terrible. Es una campaña brutal. Ahora disminuyó un poquito, pero estoy absolutamente seguro que en unos días más volverán otra vez fuerte con el operativo helicóptero. Porque, a ver, ojo, si a Milley le llega a ir bien, no sé si le va a ir bien o no, no sé. Pero si le llega a ir bien, no vuelve más. Esto está claro. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente, que me dejó la cabeza rota recién Jacobi con esta mirada, que es absolutamente cierta. Él decía, el peronismo siempre ha necesitado un boludo que ponga los dedos en el enchufe después del afano brutal. O sea, van afanando, van afanando, dejan todo destruido, tiene que venir un boludo, acomodar un poquito las cosas para que vuelvan otra vez ellos a seguir con la joda. Esta vez, querido Ramiro, esta vez, en este punto de la historia, Milley, ¿es un boludo más que lo pusieron para meterlo en el enchufe y se dejó? O esta vez, quizás, ojalá, Dios quiera, la realidad puede ser distinta? A ver, punto número uno, en el futuro no lo sabemos, pero en el punto número dos, no hay ningún boludo. Así que tenemos una incertidumbre hacia adelante, pero es una certeza y de hecho justamente es la diferencia de que no va directamente a los dedos o por lo menos caer en las típicas tramperas donde el peronismo siempre que se va deja el... Sí, ratonera por todo lado, claro. Ratonera por todo lado para que vos caigas. En alguna vas a caer. De hecho, por ejemplo, el proceso inflacionario que estamos viviendo en este momento, ¿qué duda hay que es consecuencia del plan platita de masa? Ninguna. Ninguna, pero es literal cuando digo ninguna. Es decir, si vos llegas en 30 días no podés llevar la inflación a 300%. Imagínate que cambia a Estados Unidos de presidente. ¿Podés en 30 días llevar la inflación al 300%? No hay manera. No hay manera. Aunque hagas cualquier destrozo, no hay manera. Entonces, cuestiones básicas de que te llegó, el actual presidente llega y ya tiene la inflación al 300% de... Es una trampera, ¿no? Que ya buscate el quinarismo y se la quiere adjudicar completo a quien llegó. Y así millones, ¿no? De todas esas tramperas. Nada más que muchos fueron... No fueron tan conscientes de contra quiénes se enfrentaban y me da la sensación de que Millet sí entiende cómo es el juego. Y un punto no menor, si vos jugás en la cancha del peronismo, gana el peronismo. Entonces, lo que está haciendo Millet es justamente todas estas maniobras que... ¿Qué es como que el discurso de las nueve de la noche? ¿Qué es como es esto de tal cosa? Bueno, todas estas cuestiones justamente para no jugar en la cancha del peronismo porque si jugás en la cancha del peronismo, perdés. Preguntale a quien mismo. El gradualismo es la cancha de ellos. Jugar al gradualismo es caer en la trampa, por ende. Bueno, por supuesto. Porque no queda... El gradualismo es la cancha de ellos porque... Imagínate que tenemos un... ¿Cómo se llama? No me sale. No sé por dónde querés ir. No importa. No, no me sale la palabra. Pero bueno, no importa. Pero voy al punto de que el gradualismo es la cancha de ellos en el sentido de que justamente no te da el tiempo. Si vos querés cuatro años, no te dan cuatro años para desarmar. Cuatro años lentamente no te dan el tiempo para desarmar este modelo económico. Entonces te dicen, sí, vos vas a hacer lo que quieras. Total, no te va a dar el tiempo. Ahora, si jugás de shock, es decir, ahí sí se asustan porque dicen, ah, no, parás. Si jugás de shock, en la primera, ahí sí quizás me sacás me sacás el modelo económico que me asegura las casas, que me asegura tener casas incluso cuando no soy oficialismo. O fíjate, por ejemplo, la plata que llega a que llega vía obras sociales o fondos fiduciarios al peronismo que son todas las casas que usualmente lo financian aun cuando no son gobierno y decís, oh, pará, si vas contra el curro de las obras sociales o si vas directo contra el curro de los fondos fiduciarios, ah, me empezás a sacar las cajas. Entonces ahí sí se empieza a asustar. Entonces, justamente, jugar de gradualismo es jugar en la cancha de ellos. Jugar de shock es sacarlos de la cancha y es ahí porque se asustan y no saben cómo jugar ojo tampoco. Esa también es buena. Ramiro, estrictamente económica es la pregunta. Viste que muchos plantean que de alguna forma esta tenue baja de inflación o este inicio de una baja de inflación veníamos de algo complicado para fin de año, pasamos un 25, ahora se habla de un 15, bueno, hay una baja de inflación en algún punto sensible. Algunos plantean que es consecuencia también de una tremenda recesión. ¿Eso es legítimo? ¿Esa es la manera? ¿Cómo estás viendo eso? A ver, la inflación obviamente es toda herencia del gobierno pasado, pero ahora sentarse sobre el freno lo estamos sintiendo justamente para abortar el proceso, el lanzado proceso de IPA que tenía Argentina. ¿No? Es decir, lo que sí se hizo, es decir, no se apretó el acelerador que este gobierno no le apretó la aceleradora de la inflación, pero sí le tocó el freno justamente para apagar el proceso de IPA. Y también justamente para que la inflación no deteriore aún más, si querés, los ingresos de los argentinos para que no colapse mal el nivel de actividad. así que, aún con esas consecuencias, sí, la inflación fue altísima, 25% el primer mes, los primeros días del gobierno, lo que te está hablando, efectivamente dejaron una hiper lanzada, después 20, lo que fue enero, febrero habría cerrado en torno al 14%. ¿Al 14? Mirá, me decían 18, vos decís 14. Mirá, hasta, para mí entre 13 y 14 va a cerrar el número. Mirá. O sea, ¿por qué? Porque nosotros acá en Econométrica tenemos un índice de precios que hacemos semanalmente y alimentos y bebidas las últimas cuatro semanas ya estuvo corriendo todo el mes al 10% mensual. Después te dejas tres puntos más para el tema del impacto de incremento de tarifas, incremento de prepagas y el de transporte público, y todo eso no llega a tres puntos el impacto así que por eso te digo que va a estar más cerca a... ¿Y en los próximos meses sigue esa tendencia a la baja? Este mes en particular es probable que continúe la baja y sin imaginar que cerramos en 14, bueno, que estemos en los primeros escenarios de 11, pero bueno, sí, seguiría deteniendo... Bueno, ahora tenemos un contexto también estacional, ¿no? que tiene que ver con los colegios y con las útiles y toda esta movida que seguramente te va a hacer presión, ¿no? Sí, igual no me gusta a mí hablar de estacionalidad en el proceso inflacionario, porque imaginate, porque si lo comparo con imaginate una calecita, lo que mueve la calecita es el motor que está en el medio, ¿no? Y vos después ves que viene el caballito y después viene la navecita y después el elefantito y siempre vamos a estar discutiendo, uh, mirá, este mes le toca pasar al elefantito y decimos que la inflación fue aplicada por el elefantito y sería un error, el elefante no tiene el inflación, el que se mueve es el motor, entonces acá lo que, pues no me gusta la estacionalidad, mirando la estacionalidad y a quién le toca pasar, ¿no? El proceso inflacionario, lo único que genera inflación es el motor que es la emisión monetaria, justo en marzo usualmente vemos pasar el elefantito llamado educación no sé cuál pero no es que genere inflación, el proceso inflacionario es nada más que producto de la emisión monetaria, si querés y llevarlo al terreno más económico todavía, la información viaja por los precios, ¿no? Entonces, a la emisión monetaria si el valor de la moneda colapsó, los sectores privados tienen contratos que hacen los contratos entre privados en base al valor de la moneda usualmente en el tema de la educación el contrato de la educación lo actualizamos usualmente en marzo pero entonces lo que va a tocar es, vos fijate que no es que generó inflación la educación sino que en marzo es el momento que usualmente los argentinos utilizan para discutir el contrato de educación para todo el año en base al valor de la moneda como sabemos que la moneda se destruyó entonces ahora sí sabemos que el valor del contrato que estamos a punto de discutir que todavía se está discutiendo de cuánto va a ser la educación se va a actualizar a la que quedó de la moneda después de 20 años de kirchnerismo Ramiro gracias como siempre gracias por esta charla bueno por favor saludos cuando quiera repetimos Ramiro Castiñegra economista la moneda la moneda